Tengo que poder Tengo que poder por estar me quemando las manos No me tomé un video porque salgo muy feo No, mentira ¿Cuánto es el susto? 3,10 cada uno 3,10, 6,20 malo mio ¿Cuánto no sabe? 6,10, 9,30 La muchacha habla mala fuerte Y esa es todo Limones ¿Ves? Ahí está Pues este reloj que siempre venga Siempre te va a mover Sí, ya haremos todos los bocelos porque siempre así estás Aquí voy a poner los de Estela Venga, se llama ¡Vaya! Deja que la pana ya va Son limones reales No, pues sí, sí Reales son porque yo los miro ¿Por qué me peces? ¿Cómo se llaman limones? Limones reales Ay, ¿de dónde venís gringo? Porque no son todos No, hija ¿De dónde venís? ¿Y cómo se llama? Oh, ¿qué será esto? Pues sí Oh, ¿qué será esto? ¿A quién le da el...? A la niña A la niña A la administradora Pero te la tengo vuelto Va a acabar, va a acabar Ah, pues sí La madre lo trajo A saltar la tienda La mamá Vamos a dar una ficha Tiene la tienda todavía Tiene la tienda todavía Ay, a ver Deme la ficha ¡Qué buena es esa carne! Que si yo estoy haciendo Ey, mírenme ¿Quién compró chorizo? ¿Quién no compró chorizo? ¿Qué? Ey, ey, ey ¿Cómo? Ey, sólo me va a compartir Ahí queda la evidencia Gracias, Raquel, por compartir Gracias, Raquel Por pensar en nosotros Sí Como a ellos no les gusta Ustedes tampoco, ¿verdad? ¿Qué decir? Mira, tu mamá dijo Que había carvales Ey, soplen todo Ponelo malo, ¿de acuerdo, mamá? Todo soplen, todo soplen Que te caigan este volado Que te mire la agilidad Ey, Estela, veníte vos Jennifer, vengase Estamos haciendo una... Estamos en la alumnada A venir ¡Esta! ¡Le dices! ¡Venga la avena! A tu maestra A tu maestra Mira, lo documentaron eso ¡No, Pip!